¡Somos más los buenos! ¿A poco no? Esta imagen nos da una muestra de ello, ¿no? Empatía, solidaridad es lo que vemos en ella con los demás, ¿no? Esto es lo que nos hace realmente humanos y este oficial es un ejemplo de eso. Es el policía, primero Edgar Pérez Martínez, no dudó en ayudar a este peregrino que caminó desde Tlaxcala hasta la Ciudad de México, estamos hablando de más de 120 kilómetros, llevaba caminando para llegar a ver a la Virgen, además de cargarlo para subir los más de 30 escalones de la estación del Metro Garibaldi, lo auxilió a cruzar la calle, pues este hombre estaba muy agotado y tenía herida en una de sus piernas, heridas. El policía incluso lo esperó hasta que tomó un taxi para encontrarse con sus familiares. Le repito el nombre de este oficial porque merece todo nuestro reconocimiento, Edgar Pérez. ¿Y sabe qué? Más adelante vamos a platicar con él aquí porque estas historias hay que conocerlas. Y con esta imagen llegamos al jueves antesala de fin de semana a través de este cristal. Gracias por estar con nosotros.